Fue un infarto. Tenemos que llevarlo a que le realicen algunos estudios. No, pero ¿cómo que un infarto? Se supone que le están dando un tratamiento adecuado aquí. Sí, 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 pero en su estado y después de los electrochoques, un infarto es muy posible. Vamos a prepararlo. Jorge, Jorge, mi vida. Amor, por favor, no te vayas. Soy yo, Abri. Permítame, por favor, señora. Señora, por favor, permítame. Señora, por favor, va a tener que esperar afuera, por favor. De cualquier manera, no pueden entrar a donde vamos a llevar al paciente. Por favor. No, mi lugar está aquí con este hombre, por favor, déjeme quedarme. La señora Martí se va a quedar en esta habitación esperando. Y si tiene algún problema con el señor Emiliano, le dice que yo, Raquel Lomelí, me hago responsable. ¿Sabes qué? Deberíamos ir a casa para que recojas algunas cosas y ya te vengas a vivir aquí. ¿Ah, sí? ¿Un chubaro? ¿Qué vamos a vivir en un hotel? No, no, ¿cómo crees? Para nada. Y menos con el buen diente que tienes. Eres flaco, pero porque tienes las piernas huecas. ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a decir a Anabel que nos consiga un buen departamento. ¿Anabel? ¿La esposa de tu madre? Sí, 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 pero no te asustes. ¿Sabes qué pasa? Que las mamás son mucho más accesibles. Y Anabel es un claro ejemplo de esto. O Gloria, que aunque no es mi mamá sin tu gacho dejarla sola. ¿No sería mejor que regresaras a la casa? Mira, hijo, a mí me gustaría, pero por el momento no es opción. Ah, por cierto, hablé con Gloria. No te portes mal con ella. Ay, chale, ¿y ahora te vas a poner en mi contra? No, 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 yo soy el culpable de todo. De hecho, tú no tienes la culpa de que tu padre sea un redomado imbécil. ¿Sabes? De verdad... Siento mucho el dolor que te ha causado y... Si yo pudiese volver el tiempo, lo haría. Ay, Teo. Este fue el primer regalo que te di y aún lo conservas. Los tres estamos cerrando una etapa maravillosa en nuestra vida. Qué difícil saber a quién le duele más. Ay, Fausto. Lo teníamos todo. Y no te bastó. Teo no fue suficiente. Yo no fui suficiente. ¿Cómo pudiste permitir que esa basura de mujer se metiera en nuestras vidas? Ay, ya quita esa cara, Auri. Te van a salir arrugas. Estás enojada por lo que pasó con la esposa de Fausto, ¿verdad? No, no estoy enojada. Estoy como... Ay, como rara. ¿Sientes culpa? Es que le hubieras visto la cara. Tenía... El semblante de una mujer abandonada. Y cuántas veces yo no me he sentido así. Obviamente, me vi reflejada en ella. Obvio, te iba a hacer esa carita para que te diera lástima. Para que pensaras, ay, yo soy la rpiequita maridos. No me sorprende de ella esa cara, ¿eh? Me sorprende de ti que te estés sintiendo culpable. No, pero tú tienes que entender una cosa. No, 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 no. No te azotes, amiga. De verdad. Tienes toda la razón. Ella hizo eso para hacerme sentir a mí mal. Ajá. La culpa la tienen las esposas por volverse aburridas, fodongas e insoportables. Además, si ya le hubiera puesto un poquitito más de ganas a la intimidad con su esposo, seguro no se hubiera fijado en ti. Yo le gusto a Fausto y él me conviene. Y punto. La verdad, voy a estar mucho mejor con él que con el tiburón. Así me gusta. Salud. Salud. Hola, caridad. Yo sé que ahorita no quieres hablar conmigo, te entiendo perfectamente, pero hay un monstruo que está dentro de mí que de repente sale, que yo no controlo. Así como yo busco a otras mujeres porque para mí esto es una adicción, pues para ti es una adicción beber. Pero si tú entiendes, yo cada vez que te busco, tú me das la espalda. ¿Qué quieres, Emiliano? ¿Borrarme? ¿Desaparecerme? Hazlo. Ya nada me importa, no valgo nada. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Bueno, quiero a mi mujer a mi lado. Quiero que me estés apoyando ahora que estoy tan cerca de alcanzar mi sueño. El problema con tus sueños, Emiliano, es que casi siempre resultan ser una pesadilla para todos los demás. La buena noticia es que Raquel ya está fuera de tu alcance. Yo no puedo irme. Pero mi hija no va a regresar. No, no, no. Raquel sí va a regresar. Raquel va a regresar. Ya está todo en marcha. Yo estoy cambiando. Mi hija va a regresar y va a ser mucho más pronto de lo que imaginas. ¿Qué? Maripaz, por favor, cualquier novedad me hablas por teléfono. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan feliz? Me habló para decirme que los de jurídico van a levantar los cargos en contra de Román. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué, Pablo? Porque Román es inocente, porque era cuestión de trámite, de papeleo, que se dieran cuenta de las... Román no sabe. ¿No sabe? Vamos a avisarle. Vamos, vamos, vamos. Raquel es una mujer íntegra, así que no esperes que regrese y menos que se quede callada después de lo que sabe de ti. Ella no es una cobarde, ya no va a cerrar los ojos como su madre. No, por favor, no me hagas eso, no me hagas eso, carita. No te vayas a derrumbar ahora. Deja esto. Yo te necesito, te necesito ahora. ¿Entonces? Júrame que vas a dejar en paz a Raquel. Déjala libre. No. Entiéndelo, caridad. Raquel tiene que regresar. Yo he hecho todo por ella. He cambiado mi vida por completo. Yo no voy a permitir que me traicione. ¿Y sabes por qué, caridad? Porque yo... yo no podría perdonárselo. Sebastián está dormido. Estaba muy cansado. Está en su recámara. ¿Pasó algo? ¿Se siente mal? No, no, al contrario. Venimos porque quería venir a saludar a su mamá. Él dice que tiene que estar contigo para que te acompañe. ¿Le hizo tanto bien hacer ese dibujo? Bien, yo no soy psicólogo, pero cuando nos lo estábamos pintando, no sé, algo pasó. Yo creo que dimos un paso muy importante en este luto. Yo debería de hacer lo mismo. Tengo que empezar a despedirme de mi hija, pero no sé cómo. Ni yo. Julieta era todo para mí. Y ya me están quedando los recuerdos y después nada más será parte de mi historia. Debe de ser muy duro para ti. Para mí también lo es. Aunque tú no te has querido dar cuenta porque siempre me has visto como enemiga. Diana, tenemos que dejar de pelear. Mi hijo nos necesita a los dos. Somos familia. Quédate aquí en la casa. Quédate hoy. Yo duermo con Carmen, señor. Está bien. Me voy a quedar. A Sebastián le va a dar mucho gusto encontrarme aquí. Y a mí me haría mucho gusto que así fuera todos los días. ¿Eres estúpida o qué, Annabelle? Tomás, yo... No, no, no. Tu hija se está metiendo con un delincuente y tú ni siquiera te das cuenta. Tomás, yo no... No es que nada, Tomás. ¿De qué sirve que te quedes aquí en la casa si no la puedes cuidar? Tampoco puedo estar detrás de ella todo el tiempo. Gaby ya no es una niña. Es una niña. Es mi niña. Yo necesito que tú la cuides, que la eduques. Pero no, tú todo le solapas. Ni siquiera sabes de dónde fue a sacarla, ¿verdad? Estaba en casa de un dealer. ¿Te das cuenta? Tu hija puede ser una drogadicta o quedar embarazada. Puede buscar una escuela fuera del país. Pero no la podemos mandar sola. Vamos con ella. Por supuesto que no, Anabel. Yo no puedo dejar mi trabajo, y menos ahora. ¿Entonces voy yo? No lo sé. Lo que me urge es alejarla de ese imbécil y del hijo de Fausto, que sería que provocó todo esto. No lo sé. No lo sé. ¿Estás seguro que esto es lo mejor? Sí, estamos seguros. Ándate, voy a tu cuarto. Ve por tus cosas. Nos vamos a quedar uno en hotel hasta que encontremos un lugar donde vivir. Yo pensé que ibas a tratar de convencerlo para que se quedara aquí conmigo, en su casa. Teo ya es un adulto. Él tiene que estar donde quiera estar. ¿Y yo? ¿No cuenta con quién quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Por supuesto que sí cuenta. Ya te pedí perdón. Mira, Gloria, yo no me quiero ir de casa. Yo no quiero que Teo esté entre la espada y la pared. Yo no quiero dejarte sola. Mi amor, de ti depende que todo esto pase y volvamos a ser una familia. Por favor, por favor, di que me perdonas. ¿Sí? No puedo, Fausto. No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes? Entonces, ¿qué quieres que haga? Dime, por favor, ¿qué quieres que haga? Ya te pedí perdón de 20 mil maneras. Dime cuántas veces quieres que lo haga. ¿Quieres que me arrodille? Me arrodillo. Dime cinco veces. 10 mil veces. 100 mil veces. Perdóname, Gloria, por favor. No, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Ya sé que me comporté como un verdadero imbécil. Ay, Gloria. Tú me culpas a mí de destruir nuestro matrimonio. Estoy de acuerdo. Pero tú no pones de tu parte para arreglar las cosas. Me voy con Teo. Voy a ayudarlo a empacar. Se quieren deshacer de mí, ¿verdad? No digas eso, Gaby. Ay, mamá, escuché perfecto diciéndome a mi papá que me quiere enviar lejos. Es por tu bien, para protegerte. ¿Sabes perfecto que eso no es verdad? Al menos te vas a ir conmigo. Pues todavía no sé qué va a decidir tu papá. Y tú solo agachas la cabeza. Me quieren hacer a un lado como si yo fuera una mala hija. No pienses así, Gaby, de verdad. Es por tu bien. Claro, por mi bien. ¿Sabes qué, mamá? Ya no pierdas tu tiempo. Ve a atender a mi papá. Anda. Ahí es donde debes estar. ¿Retiraron la demanda? Sí, Román. Mañana mismo vas a salir. Bueno, ¿qué te pasa? ¿No me acabas de escuchar? Román, vas a salir. Quita esa cara. Todo se va a arreglar. ¿Quién retiró la demanda? ¿Fue Raquel? No, Román. No fue Raquel. Fue la agencia. Ya jurídico se está encargando de todo el trámite. ¿Cuándo vas a entender que Raquel fue quien te metió aquí? Que prefirió creerle a su papá por encima de ti. Pero bueno, la verdad siempre sale de la luz y aquí está. ¿La dejo un momento con el paciente? Gracias, doctor. Aquí estoy, Jorge. ¿Y Román? Román, Román. Ajá. Román no pudo venir, pero ya sabe que eres su padre. Ah. ¿Y? Se puso muy feliz. Es lo que siempre había soñado. Ah. Tranquilo, Jorge. Tranquilo, no te esfuerces. Perdón, perdón, perdóname. Yo no tengo nada que perdonar. No. No hice bien las cosas. No digas eso. No. 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 No me atribuí a dejar a mi familia. Eso no hubiera sido justo con ellos. Hiciste lo correcto. Es que... Dile, dile a Román. Román, dile. Román. Román. Te quiere, Jorge. Te quiere y te respeta. Dile, dile a Román, román. Descansa, mi amor, ya. No te ateres. Es usted un perfecto imbécil. ¿Cómo es eso de que sigue vivo? Hice lo que tenía que hacer. A mí me sorprende que siga vivo. Duérmalo. Duérmalo y que esta vez sea para siempre. Lo siento. No puedo hacer eso. Su hija y la señora Abril ya se dieron cuenta que está despierto. Sería muy peligroso para usted. Yo creo que ya le queda muy poco tiempo de vida. Estúpido. Se lo dije, Espirillón. Se lo advertí a Abril. Teo, ¿podemos hablar un momento antes de que te vayas? Sí, sí, está bien. Te espero en el auto. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No sé. Bueno, está bien. De todos modos vas a estar con tu papá. Solo recuerda que esta es tu casa y que puedes regresar aquí en el momento que tú lo decidas. Sabes que te quiero, ¿verdad? Que eres mi hijo, aunque yo no te haya llevado en mi vientre. Yo nunca quise reemplazar a tu mamá. Hice lo que estaba en mis manos para hacerte sentir querido, para hacerte sentir protegido. como ella lo hubiera hecho. Te quiero mucho, Teo. Y eso, pase lo que pase, no va a cambiar nunca. ¿Ok? que te vaya muy bien. Jorge está muy mal. ¿Por qué? Abril, de verdad lo siento muchísimo. Es que, además, no tuve corazón para decirle que Román está detenido. Abril, muérdeme a ver. Román va a salir libre. Retiraron todos los cargos. ¿En serio? Tengo que hablar con Raquel. ¿Y tú, como qué tienes que hablar con esa mujer? Bueno, es que Jorge habló con ella y parece que le dijo algo acerca de unas pruebas que inculpan al tiburón. Ay, Abril, por Dios, lo hemos hablado un millón de veces. Raquel no va a entregar a su papá. Tú misma lo dijiste, la sangre pesa más. Pues sí, pero yo quiero saber qué fue lo que le dijo exactamente. Mira, hagamos una cosa. Déjame a mí hablar con ella. No, no, Tony, perdóname, pero esta vez quiero hablar yo con ella. Está bien, está bien, habla con ella. pero prométeme que te vas a cuidar. A Román le va a afectar muchísimo el estado de salud de Lara. A Abril, es probable que cuando él salga ya no alcance a ver. Perdón, Abril, pero es la verdad. Tú tienes que estar fuerte. buenos días, señorita. Mire, hablo para preguntar acerca de la salud del señor Jorge Lara, por favor. ¿Cómo? Hombre, qué, qué barbaridad. Bueno, sí, gracias, gracias. Raquel, ¿qué haces aquí? Sabes perfectamente el peligro que corres estando en este lugar. Sí, mamá, ya lo sé. Vine para tratar de convencerte de que te vengas conmigo, mamá, ese tampoco es lugar para ti. Vámonos. Sabes perfectamente que eso no es posible. Sí, sí, yo, yo, ¿qué está pasando? Ay, mamá, el papá de Román está a punto de morir. Pobre Jorge. una razón más para que Román me odie. ¿A ti por qué? Yo lo metí a la cárcel, mamá. No va a poder estar al lado de su padre en sus últimos momentos. Nunca me lo va a perdonar. Tú tienes una razón mucho más poderosa para que Román no te odie. ¿Me regalas endulzante, por favor? Ay, ¿no tienes sustituto de azúcar? Sí, por favor. ¿Qué pasó? Oscar, ¿cómo estás? Bien, Polito, ¿tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Qué haciendo por acá? Nada, me viene a echar un cafecito para agarrar energías y seguir trabajando. Ya. ¿Tú? Pues yo vine justo a ver qué agarro. Ah, ¿vienes buscando a alguien? Pues sí, a ver. Ay, coqueto, ¿eh? Bueno, pues si no hago yo lo posible por salir del hoyo, nadie lo hace. Es una metáfora. ¿Está bonito tu pañuelo? ¿Ah, mi pañuelo? Sí, fíjate. Ah, tú quieres un cambio de look, ¿verdad? Más bien, te urge un cambio de look. ¿Tú crees? Sí, Polo, no puedes traer camisa cuadros, corbata cuadros y chamarra cuadros y además con un naranja fosforescente. Parece que te avisó tu tío abuelo. Lo necesitas. Ok. ¿Y tú me puedes ayudar con eso? Claro que te puedo ayudar. La pregunta es, ¿para qué quieres el cambio de look? ¿Para tú sentirte bien? ¿Para gustarle a los demás? ¿O para gustarle a una fémina? No, pues a la fémina. ¿La fémina? Sí. ¿Quién es? ¿La conozco? Ajá. Cuéntame. ¿Tony? ¿La peroxida? ¿La peroxida? Uy. ¿Así le dices? Sí. Está bien. Pero sí, tienes que tirar la mitad de tu closet y hacer algunos cambiesillos. Ok. ¿Y tú me puedes echar la mano? ¿Echar la mano? Sí, claro. No, no, no me malentiendas. Ayudarme con lo del cambio de imagen. No literalmente. Bueno, eso también. Desde hoy voy a ser tu diseñador personal. No, no, yo le voy a hablar. Es que ¿para qué, Abril? No entiendo. Insisto en que no es una buena idea que le hables. Pues tengo que hablar con ella. Es importante. Sí, hola, Raquel. Mira, habla Abril Martí. Abril. ¿Cómo estás? Supe que anoche se agravó el ingeniero Lara y créeme que lo siento mucho. Pues muchas gracias. Pero Raquel, mira, te hablo porque no me dijiste exactamente qué te dijo Jorge. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dímelo, por favor. Bueno, así como decirme, ¿no? Solamente balbuceó la palabra pruebas, algo así, hija, no sé. Bueno, pues entonces, sabes, necesito hablar contigo. Es urgente, pero prefiero no hacerlo por teléfono. ¿Qué te parece si te voy a ver a la oficina? Ah, sí, Abril, antes tengo que decirte algo. Dime. Quiero, quiero que lo sepas porque en realidad no tengo ninguna razón para ocultarlo y es que estoy embarazada. Estoy esperando a un hijo de Román. ¿Estás segura? Absolutamente. Bueno, pues, este, te veo en la oficina. Ahí voy. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, sí, ¿qué? ¿Qué te dijo? Algo que estoy tratando de digerir. Me tengo que ir, Toni, perdóname. O sea, ¿es en serio que vas a ir con ella? Toni, gracias por todo. He sido como una hija para mí. Te quiero mucho. ¿Y a qué hora liberan a Román? No, no sé, Abril, lo único que me dijeron los de jurídico es que pronto. Pero supongo que vas a ir a verlo, ¿no? Sí, sí, claro. Román tiene que saber que el ingeniero pero Lara, está muy grave. Te quiero. ¿Qué tan grave? Sí, está muy grave, no sabemos qué tanto, pero sí está grave. Qué injusta es la vida. Quisiera, quisiera poder abrazarlo. Quisiera poder decirle por lo menos una vez, papá. No te desesperes, mi amor. ¿Sabes? De un momento a otro te van a liberar. Vas a poder ir con él. Sí, mamá, pero... tengo miedo. Tengo miedo de que muera estando aquí encerrado. Hijo, te quiero muchísimo. yo también, mamá. O yo. Oye, papá. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que Tomás sea capaz de mandar a Gaby fuera de México? Te gusta Gaby, ¿verdad? Dime, ¿la quieres? Sí, sí, la gente así. Ay, hijo. Mira, te voy a decir honesto, yo creo que si yo estuviese en el lugar de Tomás seguramente haría lo mismo. Tú sabes lo que un tipo de la calaña como este tal... Molina. Molina le puede hacer a muchachas como ella, ¿no? Yo se lo dije varias veces, pero no me peló y ahora se la van a llevar lejos. Sí duele. Claro que duele. Estar lejos de la gente que uno quiere duele. Duele mucho. Hola, buenos días. Vine a desayunar con ustedes. no puede ser, mamá, yo no... yo no quiero que se muera, yo quiero... yo quiero abrazarlo, quiero agradecerle todo lo que hizo por mí. Yo quiero que muera. Pues anoche le dije que estás enterado de la verdad. Hubiera querido contarle más cosas, pero... fue cuando se desmayó y ya no se despertó. No, 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 no puede morir. Él es el único que tiene las pruebas para poder acabar con el tiburón. Hijo, tú sabes que yo te quiero mucho. Así que en este momento quiero que te grabes algo y que no lo olvides nunca. Si yo puedo evitar que tú vivas bajo la amenaza de ese criminal, lo voy a hacer. Yo ya había terminado de desayunar. Voy a subir por mis cosas para irme a la universidad. Sí, está bien. Ay, no, Teo. Quédate un rato con nosotros. Es más, ¿qué les parece si falta Teo y a la universidad y hacemos algo los tres juntos? No, gracias. Así como me ves, tengo claras mis responsabilidades y me gusta estudiar. Muy bien, vamos. Con cuidado. Siéntate y ahora. Bye. Siéntate. Gracias. ¿Te molestó que viniera? Mira, yo vine a desayunar contigo y pues si está aquí Teo me puede empezar a llevar con él. Mira, yo no quiero que Teo tenga la impresión de que tú y yo tenemos una relación más... más profunda. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya me voy. ¿Y a dónde crees que vas? A la universidad. ¿A dónde más? No, eso ya no es necesario, mi hija. ¿Por? Porque tú vas a estudiar a Canadá por lo menos un año. Yo después voy a hablar a la universidad. Está súper lindo tu plan, pero madre, se les olvidó un pequeño detalle. Mi opinión. No, tu opinión es lo que menos importa. Ya tomé una decisión. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo me voy? Digo, para ver si me da tiempo hacer mis maletas o también ya me las hicieron. Se van a ir las dos. Ya lo decidí. Con carcelera y todo. Dime, lo que estás planeando es el encuentro del tiburón. Román, ayer pude darle las gracias a Jorge. Es el único hombre que me ha hecho feliz y el que me regaló lo más valioso que tengo de esta vida. Mamá, mamá, proménteme que no vas a hacer nada en contra del tiburón. Sácate eso de la cabeza, por favor. Hijo, tú has hecho todo por mí. Ahora es mi turno. Te voy a retribuir, voy a lograr que seas libre. Vas a rehacer tu vida sin el peso de tantas mentiras, de tantas tragedias. Te lo debo, hijo. Por favor, no hagas nada. Ponte a salvo. Protégete. Protégete por uno hasta que yo salga. Te lo debo, hijo. Yo también, mamá. Eres lo mejor de mi vida. Todo va a estar bien. Mamá, hermana, por favor, por favor. Te quiero. Bueno, pues, explícame. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, pues, yo, yo la verdad no lo sé. me cuesta mucho trabajo definirlo. Mira, yo tampoco sé qué es lo que tenemos. Lo que sí sé es que tú estás pagando un precio muy alto por estar conmigo y yo quiero poner de mi parte. Así que déjame hablar con Teo. ¿Sí? No, 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 prefería que no lo hagas. Mira, si no me dejas a mí, entonces hazlo tú. Mira, Teo es un chavo muy inteligente y, pues, ahorita se le hace raro esto. pero con el tiempo lo va a entender. Hasta a mi hijo lo vamos a hacer, vas a ver. ¿Sabes qué? Por favor, llevemos las cosas con calma. Ahorita todo está mal, todo es un conflicto, sobre todo para él. Y yo, la verdad, en estos momentos tengo mucha culpa. si voy contigo, Gaby, es para acompañarte. Y supongo que tampoco me vas a dejar ir a ningún lado, ¿no? Claro que sí. Por supuesto que no. Ya demostraste que no tienes la capacidad para elegir, así que ahora las decisiones las tomo yo. Tú no puedes hacer eso. Por supuesto que puedo y lo estoy haciendo. Si no denuncias a ser delincuentes porque no quiero que nadie te relacione con la basura, sería una gran vergüenza para todos nosotros. Claro, si lo que pasa conmigo eso no te importa. A ti lo único que te interesa es lo que dice el resto del mundo de ti. Pero ¿sabes qué? Un día se van a enterar de la cárcel. No, 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 es así. Tomás, por favor. ¿Que no ves cómo me está hablando? ¿Ya ves? Eso lo aprendió de ese imbécil. Gaby, tampoco se trata de que vas a estar encerrada, mi amor. Por supuesto que vas a estar encerrada. Cuando estén allá tú la vas acompañando a la universidad y de regreso y vas a contestar todas sus llamadas. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Anabel? Qué bonito, mamá. Ya me convertí en la princesita en la torre. Bien, vamos, súper bien. Es justo. Te busqué ayer en el chat. Ni entré, me quedé con mi jefe en el hotel. Voy a estar ahí unos días hasta que consigamos depa. Yo creo que voy a ir con él. Teo, pero ya habíamos quedado aquí, íbamos a vivir juntos. Es que no sé, Magalí, mi jefe me necesita. ¿Seguro? Yo creo que tiene más que suficiente con su nuevo ligue. Puede ser, porque ayer en la noche me dijo que prefería a Gloria y hoy en el desayuno nos cayó la modelito. Mejor lo dejé con ella. ¿Ves? Nada más le estorbas. Deja que tu papá viva su vida y nosotros vamos a vivir la nuestra, ¿no? Por aquí, por favor, señor. Sí, gracias. Caridad. Gracias, señora. Señorita, señora. ¿Qué quieres? Hablar con tu marido. De Jorge Lara. Veo que ya estás al tanto. Mira, no creo que Emiliano esté interesado en hablar contigo de Jorge Lara. Ah, no, pero yo tengo que hablar con él. Emiliano, Emiliano, Lomelí, ven a darme la cara. ¿O qué quieres que tu mujer te defienda? Ya cállate, chachalaca. Yo me defiendo solo y espero que tú también sepas hacerlo. Más te vale que cuides tus palabras, ¿por qué si no? No, no, tiburón. Estás equivocado. La que viene a amenazar soy yo. Fíjate, tu plan falló, Emiliano. Quisiste silenciar a Jorge. Ya nos dijo dónde ocultó las pruebas en tu cobre. Lo que te conté de mi pasado es algo que jamás le había contado a nadie. Ni siquiera Julieta lo sabía. Gracias por la confianza. ¿Y por qué me contaste? Quiero que entiendas mi desesperación. El haberme llevado a Sebastián de esa manera no fue para hacerte daño. Es que siento que sin él mi vida no tiene sentido. ¿Lo entiendes? Sé que piensas que soy lo peor por la manera en que hice las cosas y tienes toda la razón. Fui muy cruel contigo. Diana, por lo menos estamos hablando. Estamos avanzando un gran paso. Y quiero que sepas que a mí me importa la felicidad de mi hijo. No, es lo único que me importa. A mí también. Bueno, entonces tengo una propuesta. ¿Cuál es? Que te vengas a vivir con nosotros. Ay, Raquel. Tu padre está detrás de todo lo que le pasa al mío. no es más que una víctima más del tiburón, no me lee. ¿Cuándo vas a entender quién es tu padre realmente? ¿Hasta cuándo? ¿Qué vas a pensar, Román cuando te enteres que estoy esperando un hijo tuyo? ¿Lo vas a amar tanto como yo? ¿Te será suficiente a saber que es producto de nuestro amor? ¿O le vas a dar la espalda? Porque lleva la sangre y lo me lié. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú no tendrías por qué estar aquí. Porque si en realidad tuviera las pruebas de Lara ya habrías ido a la policía. No. De nada me sirve que te encierren si matas a mi hijo como represalia. Mira, yo yo la única opción que veo para resolver esto es que tejes en paz a Román o yo le doy a Raquel esas pruebas para que sea ella misma quien te entregue a la policía. No, no, no. A mí Raquel jamás me traicionaría. Ni aún sabiendo que eres un asesino. Será mejor que te calles. Raquel lleva mi sangre. Eso pesa más que cualquier otra cosa. Ella jamás se va a olvidar de eso. Ni aunque estés amenazando de muerte al padre de su hijo. ¿Qué diablos estás diciendo? Que Raquel está embarazada de Román. ¿Qué?